www.audiobedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 7, Texto 39 Tabeni Yabhaktakaila, Yatamelecha Adi, Sabedaila Matra, Kasirama Yabadim Traducción y significado por su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada todos se convirtieron en devotos de Sri Chaitanya hasta los Milechas y Yavanas solamente le evitaron los impersonalistas seguidores de Sankaracharya significado en este verso se indica claramente que aunque el señor Chaitanya Mahaprabhu convirtió a musulmanes y otros Milechas en devotos los impersonalistas seguidores de Sankaracharya no pudieron ser convertidos tras aceptar la orden de la vida de renunciación Chaitanya Mahaprabhu convirtió a muchos Karmanistas que eran adictos a las actividades furitivas a muchos grandes lógicos como Sarvabauma Bhattacharya a Nindakas blasfemos como Prakasananda Saraswati a Pasandis no devotos como Yagai y Magai y a Adama Paduyas estudiantes degradados como Mukunda y sus amigos todos ellos gradualmente se hicieron devotos del señor hasta los Bhattans o musulmanes pero los peores ofensores, los impersonalistas fueron muy difíciles de convertir porque escaparon con mucha habilidad a los métodos de Sri Chaitanya Mahaprabhu al describir a los Mayavadis Kashiras Srila Bhaktisidanta Saraswati Thakur ha explicado que la gente que está confundida por el conocimiento empírico o percepción sensual directa y que por tanto cree que incluso este mundo material limitado puede medirse según sus estimaciones materiales concluye que todo lo que se puede discernir por la percepción directa de los sentidos no es más que maya o ilusión ellos mantienen que aunque la verdad absoluta está más allá del ámbito de la percepción de los sentidos no incluye ninguna variedad ni disfrute espiritual según los Mayavadis Kashiras el mundo espiritual es sencillamente vacío ellos no creen en la personalidad de la verdad absoluta ni en sus diferentes actividades en el mundo espiritual aunque tienen sus propios argumentos que no son muy sólidos no tienen noción de las variadas actividades de la verdad absoluta estos impersonalistas que son seguidores de Sankaracharya se conocen generalmente como Mayavadis Kashiras impersonalistas residentes en Varanasi cerca de Varanasi hay otro grupo de impersonalistas conocidos como Mayavadis Saranatas a las afueras de la ciudad de Varanasi hay un lugar conocido como Saranata donde hay una gran estupa budista allí viven muchos seguidores de la filosofía de Buda a los que se le conoce como Mayavadis Saranatas los impersonalistas de Saranata difieren de los de Varanasi en que estos propagan la idea de que el Brahman impersonal es verdad mientras que las variedades materiales son falsas pero los impersonalistas de Saratana de Saranata no creen ni siquiera que la verdad absoluta se puede comprender como lo opuesto a maya o ilusión según su punto de vista el materialismo es la manifestación única de la verdad absoluta de hecho tanto los Mayavadis Kashiras como los Saranatas al igual que todo filósofo que no tenga conocimiento del alma espiritual preconizan un materialismo empedernido ninguno de ellos tiene un conocimiento claro referente al absoluto ni al mundo espiritual los filósofos que como los Mayavadis de Saranata no creen en la existencia espiritual de la verdad absoluta sino que consideran que las variedades materiales lo son todo no creen que hay dos clases de naturalezas la inferior material y la superior espiritual como está descrito en la Bhagavad Gita en realidad ni los Mayavadis de Varanasi ni los de Saranata aceptan los principios de la Bhagavad Gita debido a una base débil de conocimiento puesto que estos impersonalistas que no tienen un conocimiento espiritual perfecto no pueden comprender los principios del Bhakti Yoga debe clasificárseles entre los no devotos que son contrarios al maumiento para la conciencia de Krishna a veces nos molestan los obstáculos que estos impersonalistas ponen ante nosotros pero no nos importa su mal llamada filosofía porque estamos propagando la nuestra tal como aparece en la Bhagavad Gita tal y como es y estamos obteniendo muy buenos resultados teorizando como si el servicio devocional estuviese sujeto a la especulación mental las dos clases de impersonalistas Mayavadis llegan a la conclusión de que el tema del Bhakti Yoga es una creación de Maya y que Krishna, el servicio devocional y el devoto también son Maya por tanto como afirmaba Sri Chaitanya Mahaprabhu Mayavadi Krishna Aparadi todos los Mayavadis son ofensores de Sri Krishna Chaitanya Charitambri Tamadhyalila 17129 para ellos no es posible comprender el movimiento para la conciencia de Krishna por tanto nosotros no valoramos sus conclusiones filosóficas por muy expertos que sean estos impersonalistas pendencieros en presentar su supuesta lógica les vencemos en todo y seguimos adelante con nuestro movimiento para la conciencia de Krishna sus especulaciones mentales productos de la imaginación no pueden frenar el progreso del movimiento para la conciencia de Krishna que es completamente espiritual y nunca está bajo el control de estos Mayavadis los niños no pueden frenar el proyecto para la conciencia de Krishna